El subsecretario Pierce la concedió libertad médica en 1989. Después no hay registros de Reinhardt. Se cambia el nombre, pierde el acento. Un año después, Daniel Whitehall aparece. Lo que haya hecho para sobrevivir sucedió en ese año. ¿Tecnología alienígena a dónde fue? A la fuente de la juventud desaparece. May, creo que deberíamos cotejar el nombre de Daniel Whitehall con actividad criminal de esa época. Ahí está tu anzuelo, Bobby. Ahora llévalo a ti. Dime, tu devoción por Whitehall, ¿se basa en miedo o respeto? Mi devoción es más profunda que el respeto. El miedo seguramente es más profundo. No me refería a eso. ¿Hablabas del programa? Oí que la obediencia se recompensa. ¿No? Entonces, ¿a qué le temes? ¿Eh? ¿Qué horribles actos temes que Whitehall haga en ti? Me pregunto... ...si tus amigos tienen idea de los actos de los que eres capaz. ¿Cómo pudiste integrarte en Hydra? ¿Temes que te juzguen que esos detalles puedan saberse? Miedo al juicio, Bakshi. Perfectamente dicho. No le temes a Whitehall, temes decepcionarlo. Y déjame decir, te va a estar muy decepcionado al ver que lo abandonaste. Yo no revelé nada. No. Nos lo dijiste todo. El nombre de Whitehall. Su aventura nazi con calavera roja, su edad. ¿Sabes qué es hipertenso? Yo sí. Sé que te dio una segunda oportunidad. ¿Crees que te dará una tercera cuando nos dijiste cómo matarlo? Le falló a su jefe, señor Bakshi. Yo sé quién es Whitehall. La pregunta es la misma. ¿Qué clase de hombre es usted? Uno leal. ¿Se anuló o lo revisamos? Traía en su quijada una cápsula. No te salvarás tan fácil.